Creo con toda seguridad que el tiempo es apremiante y que debemos de aprovecharlo al máximo. Yo creo que si usted tiene acceso a esta transmisión, es importante que se ponga cómodo para que juntos podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Y de esa manera también podamos juntos orar y decirle a Dios que como hijos de él debemos de estar agradecidos, debemos de estar gozosos, debemos de tener ese privilegio de disfrutar ese derecho que se nos ha dado de ser hijos de Dios por haber creído en Jesucristo. Oramos y luego vamos a platicar de la palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que me concedes de poder dirigirme a los oyentes de Radio Nazaret y poder anunciarles la verdad. De poder decirles que tu palabra es vida, que tu palabra es verdad, que tú eres la verdad. Gracias buen Dios porque podemos llegar confiadamente a pedirte que nos perdones si hemos fallado, pues reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Queremos Padre alcanzar misericordia. Si hay personas que te han fallado, te pido que les perdones. Si hay personas que se han desanimado, que ellos puedan restaurar el gozo de su salvación. Muchas gracias buen Dios porque tú estás extendiendo el tiempo de tu venida. Gracias porque estás siendo paciente para alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que meditando en la palabra, cuando Jesús dice que el Espíritu es el que da vida, por eso es importante que nosotros debemos de alimentarnos con la palabra de Dios como hijos de Dios. Pero que de aquellos que están todavía en incredulidad. Hay gente que está en incredulidad y déjeme decirle que esto no es nuevo. Esto viene desde la antigüedad, desde tiempo antiguo. Había mucha incredulidad, a pesar de que Dios se manifestaba a favor de la humanidad. Siempre había rebeldía en el humano porque por naturaleza somos rebeldes. Y esto me hace meditar cuando veo este título que dice la incredulidad de los hermanos de Jesús. Dice la palabra que los hermanos de Jesús ya no querían tenerlo en casa. Le estaban diciendo, vete de aquí. Estamos cansados ya de verte que estás en la intimidad haciendo cosas. Sal afuera, que los demás miren lo que tú haces. Ninguno que quiera darse a conocer, le decían. Hace las cosas en secreto. Tremendo esto. A veces, por eso Jesús llegó a decir en cierta oportunidad que los enemigos están en la casa. Hay mucha gente que aún viviendo bajo un mismo techo no están de acuerdo con aquel que ha creído en Cristo. Y eso es de entender. Y yo creo que es bien importante que nosotros, como hijos de Dios, aprovechemos. No a todos les puede tocar la oportunidad de aquel hombre que en la cruz, allí reconoció su pecado. Ahí reconoció que era necesitado. Ahí reconoció que él estaba pagando por su pecado, por sus hechos. Las malas acciones lo llevaron a la cruz. En cambio, Jesús estaba ahí por amor a usted y por amor a mí. Entonces, ese hombre fue alcanzado por la misericordia. Pero también fue alcanzado por reconocer su error, su conducta y reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, yo creo que es bien importante que anunciemos esta verdad. Ya que en este tiempo nos vamos a encontrar con gente que está en incredulidad. Y definitivamente, como Jesús mismo lo dice en la palabra, que nadie viene a él si el Padre no lo envía. Entonces, yo creo que es bien importante leerlo. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. Yo le recomiendo que venga a Jesús. Reconózcalo como el único y suficiente Salvador. Porque dice la palabra que la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, o me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escuche bien, la voluntad de Dios es que usted venga a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué es venir a Cristo? Es reconocerlo. Que Él es el que da vida eterna. Nadie puede obtener vida eterna si no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Como el que murió y resucitó. Aquel hombre que estaba ahí en esa situación difícil, por cierto, porque estaba crucificado. Pero Él llegó a reconocer que Él estaba pagando las consecuencias de su conducta. Entonces, y reconoció que Jesús era inocente. Reconoció que Jesús estaba ahí sin culpa. Y por el hecho de haberlo reconocido de esa manera, Él tuvo acceso a la salvación. Por eso es importante que nosotros atesoremos lo que la palabra nos enseña. Yo creo que esto es lo más importante del Evangelio. Reconocer a Jesucristo. Hay mucha gente que está peleando, diciendo, yo tengo la verdad. Mucha gente dice, yo tengo la verdad. ¿Y sabe quién tiene la verdad? Aquel que tiene a Cristo. Ese es el que tiene la verdad. Porque Cristo es la verdad. Si aquí lo dice la palabra, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Le he estado leyendo en San Juan capítulo 6. Le leí el 39 y el 40. Ahora le leí el 63. Y cuando le mencionaba de la incredulidad de Jesús, lo puede buscar usted en San Juan capítulo 7. Ahí está hablando de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Hay mucha gente que no cree el Evangelio. Si aún los hermanos de Jesús, viendo lo que él hacía en la intimidad, estaban hartos de él y lo estaban desechando. Lo echaban fuera. Por eso me impacta lo que llegó a decir en cierta oportunidad. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. ¿Y cuál es la voluntad del padre? Es que veamos a Cristo como el único y suficiente Salvador. No podemos ver a otro personaje que no sea Jesús. Hay mucha gente que costumbra poner la mirada en otros personajes que son dignos de admiración. Pero el único que nos puede ayudar, el único que hace milagros, es Jesús, el Hijo de Dios. Así es que es bien importante reconocer lo que la Biblia dice y ponernos a cuenta nosotros que ya somos hijos de Dios. Porque déjeme decirle que hay mucha gente que está haciendo obras, predicando. Hay gente que está haciendo la obra de Dios en la tierra. Pero al final de su carrera serán presentados y se les dirá, nunca os conocí. Solo aquel, dijo Jesús, que hace la voluntad de mi padre, ese es el que él va a resucitar en el día postrero. Entonces, ¿qué es la voluntad del padre? ¿Cuál es la voluntad del padre? Quizás usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad del padre que está en los cielos? O la voluntad de Dios, en otras palabras. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de él es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Me voy a incluir, ¿por qué? Porque aún necesito todavía cada día arrepentirme de mis pecados. Obviamente, ya no son pecados que me tienen condenado a una muerte eterna. Son pecados que me destituyen de la presencia de Dios para ser galardonado como un hijo obediente. Porque todo aquel que ha creído en Cristo como el único y suficiente Salvador, yo creo que debe tener esa certeza. Perdón, perdón que tengo abierto esta cosa aquí. Ah, debe de tener certeza de que si usted es hijo de Dios, usted no puede estar pensando que usted va a ser descalificado como hijo de Dios. Ahora que sí puede ser sancionado, ¿verdad? Se le pueden quitar los galardones que tiene el Señor preparado para los hijos obedientes. Entonces, es importante que aprovechemos el tiempo. Dice que hace poco le compartí, ¿verdad? De esta tremenda experiencia que llevaron estas personas que fueron presentadas ante el Señor. Dice que Jesús dijo que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es tremendo y por eso es que vengo a decirle que el hecho de que usted esté quizás cantando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, aún predicando. Eso no quiere decir que usted es hijo de Dios. El hijo de Dios que está aprobado para entrar al reino de los cielos es aquel que cree en Jesús como el hijo de Dios. Ya lo leímos. Esta es la voluntad del Padre, dijo Jesús. Jesús, que todo aquel que viene a mí, yo lo reciba y que todo aquel que cree en mí, que vea al hijo y cree en él, dice, tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que usted tenga vida eterna, que su servidor tenga vida eterna. Pero muchas veces pasamos como si tal, no es realidad eso y vivimos una vida desordenada. Y por eso es que cuando Jesús dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces se preguntaban, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues ya le dije que la voluntad del Padre que está en el cielo es que usted y yo nos convirtamos en verdaderamente sus hijos obedientes a su palabra. Pero hay muchos que tienen una incredulidad a este mensaje. Lo hayan aburrido, pero es de entender. Y por eso le leía lo primero de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Por ahí algunos dicen que Jesús no tuvo hermanos. Obviamente llegó el momento a reconocer que aquellos que estaban reunidos con Él, ellos representaban a su familia cercana. Porque hay veces que uno tiene que optar por otras familias. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a este mensaje. Podemos tener familias muy cercanas, pero si están en contra de este mensaje, dejan de ser nuestros hermanos, nuestras familias. Jesús lo expresó. Él estaba reunido con un grupo. Y llegan y le dicen, ahí están tu madre y tus hermanos te están buscando allá afuera. Y dice él, estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Y eso me hacía pensar hoy un relato de un evangelista que dice que mientras estaba orando en su habitación, la reina de Inglaterra llegó a visitar a este evangelista y la sirvienta le tocó la puerta y le dice, está la reina que quiere hablar con usted. Allí está en la antesala. Y él le dijo, dígale que estoy muy ocupado. No le puedo atender. Estoy hablando con el rey de reyes. Entonces, vemos que Jesús puso en segundo plano a su familia. Reconoció que su madre y sus hermanos eran los que estaban ahí. Él no los estaba descalificando, obviamente. Si aquí dice que sus hermanos tenían incredulidad y los que estaban ahí en esa reunión tenían fe en el mensaje, querían escucharlo. Entonces, prefirió atender a los que estaban. Entonces, qué tremendo es este evangelio. Por eso, muchos de sus discípulos le decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Porque, definitivamente, tener que poner en segundo plano muchas veces a nuestros propios seres queridos por el hecho de que tienen incredulidad al mensaje en el que hemos creído, al anuncio que estamos dando. Pero bueno, así está la vida. De cierto, dice, Descendió lluvia y vinieron vientos. Hoy en este tiempo hay vientos de doctrina. Hay lluvia de palabra. Y tremendo. Porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Y el evangelio es, hasta para el más ignorante, es fácil de entenderlo. Si hay gente, a mí me entristece cuando veo gente tan preparada, pero tienen tan cegado el entendimiento, que no pueden entender. Pero es de entenderlos, porque si Dios no los envía a salvación, no podemos hacer nada. Jesús lo reconoció. Nadie viene a mí, dice, si el Padre no lo enviare. Así es que tenemos que estar nosotros convencidos. Y por eso es que tenemos que no menospreciar a las demás personas cuando vemos la incredulidad de ellos. Simplemente ponerlos en segundo plano. No podemos desecharlos por completo. Tenemos que tener fe de que un día pueden venir a Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo para ellos aún no ha llegado. Porque si Jesús dice que nadie viene a Él si el Padre no lo envía, entonces es verdad lo que dice la palabra. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo elegí a vosotros. Entonces el llamado es para cada uno. Y si usted, amigo oyente, tiene un buen tiempo de que siente de que Dios lo ha llamado. ¿Por qué endurece tanto su corazón? Venga, no vaya a ser que usted esté cometiendo el error de pensar que porque usted es una buena persona sin problemas, sin maldad a los ojos de la sociedad que los rodea, usted piensa que por eso se va a salvar. No. Si aún aquellos que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros entonces yo les declararé Nunca os conocí ¿Y qué de aquellos que no hacen nada? Yo hablaba hace poco acerca de lo que es testificar con libertad de lo que Dios ha hecho por lo que llegó a decir Nabucodonosor que convenía para él era conveniente el testificar de las señales de los milagros que Dios había hecho con él y cómo de él había tenido misericordia por eso me impacta cuando aquel endemoniado que fue liberado quería irse con Jesús y Jesús le dijo no, vete vete a los tuyos vete a tu casa cuéntale lo que yo he hecho y cómo he tenido misericordia entonces quiere decir que para ser hijo de Dios y entrar al reino de los cielos se necesita creer en Jesús y mantener esa fe intachable pienso que estas personas que dicen aquí Jesús que profetizaron echaron fuera demonios hicieron milagros que impactante esto impactante esto y que le digan no os conocí y que de aquellos que están cómodos pensando que porque son personas de buenas costumbres van a entrar al reino de los cielos no amigo no se engañe venga Cristo entregue su vida y usted estimado oyente que pensando que porque usted está predicando profetizando que porque está sirviendo que anda con la falda que no se le ven ni los zapatos que por eso usted va a ser conocido en el reino de los cielos vamos a ser conocidos porque hemos aceptado la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la vida eterna a favor nuestro siempre y cuando reconozcamos el sacrificio de su hijo llevado a cabo en la cruz del calvario yo creo que es bien importante que aprovechemos este tiempo hay mucha maldad hay mucha desconformidad de las personas hay momentos que se entristece mi corazón cuando hay gente que no está contenta como Dios la tiene por eso hay personas que me dicen como tú haces te vemos tan tranquilo cuando estás en los Estados Unidos cuando estás en Honduras te vemos tan tranquilo aún mi esposa se sorprende fuimos 15 días a la República Dominicana y yo estaba allá tranquilo como que si allá era mi lugar donde nací hemos ido a El Salvador estamos tranquilos como que si allí nací hemos ido a Guatemala como que si allí nací estuvimos en Panamá algunas horas tranquilo como que si allí nací hicimos escala en Costa Rica tranquilo como que si allí nací ¿por qué? porque debo de disfrutar cada día debo de disfrutar cada momento en Cristo y cuando tenemos la paz del Señor en cualquier lugar estamos bien porque he entendido que si aquí a mi alrededor hay personas que me aman y están a favor del mensaje que yo predico esa es mi familia y bendita misericordia que Dios me da este medio también para poder pastorear a mi esposa a mis hijos es una bendición hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo de estar pastoreando a mi familia porque hay algunos que la quieren pastorear pero nunca han estado mejor cuando me ha tocado a mi pastorearles y yo sé de que muchos se van a ir agregando aquellos que han de ser salvos y quieren dejarse pastorear de alguien que ama la santidad de alguien que no tolera el pecado Dios no tolera el pecado yo no tolero el pecado ahora que por amor a las almas perdidas parece que fuésemos tolerantes lo que pasa es que el que tiene corazón de pastor ve con misericordia aquel que falla aquel que fracasa en la vida podemos llevarle un mensaje de restauración yo quiero invitarle hoy amado oyente a que usted se examine si usted no está haciendo la voluntad de Dios comience a hacerla hoy creyendo en Jesús que el murió y resucitó para darle vida si usted quiere resucitar salvo de una condenación usted tiene que aceptar la voluntad de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna yo creo que esto es lo que necesita todo mundo saber y cuando le decía que se entristece mi corazón por la inconformidad de la gente y vuelvo al tema de lo que le decía que en cualquier lugar donde yo estoy si hace frío si hace calor no me va a ver que me estoy quejando diciendo que desgracia esta calor que desgracia estar en este gran frío ¿sabe por qué? porque estoy agradecido por lo establecido por Dios la lluvia el calor la noche el día Dios lo estableció que tremendo es esto y se duele mi corazón al ver la tragedia que está pasando en Texas está similar como cuando pusieron a Noé a construir el arca quizás mucha gente pudo haber preparado sus casas con insulación para que el frío no penetrara quizás algunos lo hicieron a qué quiero llegar con esto que muchos quizás no estaban conformes con el calor que vivían en ese lugar y ahora que están en ese terrible frío pues su servidor le cuento que desde que llegué hace ya casi 27 años llegué a los Estados Unidos en tiempo de frío y a pesar de que no estaba bien con el Señor ya era hijo de Dios pero no estaba en orden en mi vida no puse a renegar no me puse a renegar he vivido experiencias difíciles y no que me crea con un nivel inalcanzable en cuanto a la vida espiritual a lo que yo quiero llegar es que debemos de estar contentos como Dios nos tiene siempre y cuando seamos sus hijos si usted no es hijo de Dios usted no debe de estar contento como usted está busque a Dios venga a Cristo recibele como su salvador y se acordará se acordará un día he aprovechado tantas oportunidades hace algún tiempo tuve el privilegio de estar desempeñando una obra misionera en una montaña donde hay un pequeño centro de salud donde estaba un doctor un día que pasé por ahí por ese lugar y recuerdo que al doctor le llegó un paciente que estaba muy mal de salud le habían hecho una operación en los Estados Unidos de un tumor en el cerebro y tuvo éxito la operación pero con los años este muchacho empezó a sentir los mismos síntomas que sintió en aquel entonces que fue operado entonces llegó a donde el doctor a que le diera medicamento pastillas para el dolor que él sentía entonces el doctor me había visto predicando en un lugar y se dio cuenta que yo estaba ahí en la calle frente al centro de salud y de repente veo que este muchacho sale rápidamente del centro de salud y se me acerca a mí y me dice dice el doctor que debo de platicar con usted y quizás el muchacho pensaba que yo era doctor y cuando este joven me dice lo que el doctor le dijo le hice una pregunta y le digo cómo está su relación con Dios me dice no está bien mi relación con Dios y una de las razones que no está bien mi relación con Dios es porque mi madre me impide que yo me congregue en una iglesia cristiana porque ella es la líder en esta en esta capilla o en esta iglesia de aquí del pueblo ella es líder y no acepta de que yo siendo hija de una lideresa esté yéndome a una religión que no es verdadera oiga lo que me dijo este varón le digo pues ya veo que usted tiene una gran necesidad y creo que no se equivocó el doctor pues déjeme decirle que yo predico un mensaje de vida y empecé a darle el mensaje total este joven recibió a Jesús como su salvador allí en la calle estando de testigos mis sobrinos y uno de mis hermanos me invitó a su casa a hacerle una visita a los 15 días fui a visitarlo y la mamá se puso en la puerta y me dijo a que viene nosotros somos no de la religión que usted es le digo ya me lo explicó su hijo pero yo lo único que hice fue darle un mensaje de vida eterna y se lo traigo a usted también esta mujer me pasó adelante conversamos oramos y me despedí de ese viaje misionero a los tres meses este gran hombre que yo no sabía que era un hombre de renombre en la localidad murió aprovechemos si usted quiere decirle hoy al señor quiero entregarte mi vida quiero ser salvo solo confiesa estas palabras y dígale señor Jesús quiero hacer la voluntad del padre que está en los cielos quiero que hoy sea mi padre hoy recibo la salvación porque creo que tú eres el hijo de Dios que moriste en la cruz del calvario para darme vida ya no quiero ser más incrédulo hoy soy salvo si usted ha confesado estas palabras usted hoy sabe cuál es la voluntad de Dios un fuerte abrazo que le vaya bien y a todos los hermanos de allí de Carolina gracias por la paciencia que me han tenido por el largo de estos años de estar escuchando quizás el mismo sermón pero no se puede dejar de proclamar a Jesucristo Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad gloria al señor a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo